Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en el garaje de mi casa hoy Hoy me toca ir al médico, ¿vale? Para que lo sepáis Para los que no tengáis ni idea de lo que me ha pasado No sé si se verá en la cámara, ¿vale? A ver, espérate que la abra para poder ver Mirar el bulto que me ha salido en la mano, ¿vale? No sé por qué me ha salido ese bulto Me dijeron que ya fui una vez que me tomase ibuprofeno y todo el rollete A ver si se me quitaba y no se me quita, me han dicho que lo más seguro es que me tengan que operar Pero es una operación muy tonta, ¿vale? No os preocupéis que no pasa nada Eso es lo que me tienen que abrir, quitarme el bultito ese de grasa que tengo y ya está Y volver a cerrarlo, es porque se ha salido el líquido de los tendones o de los huesos o algo así Me dijeron, no me acuerdo bien Y nada chicos, voy al médico a ver qué me dice Y cuando salga el médico ya os cuento, ¿vale? Y hoy el día no sé cómo se va a presentar, no sé qué es lo que voy a hacer A lo mejor me voy a pillarme el Tekken ya Pues me quiero pillar el Tekken y hacer algún live streaming o algo de eso Y nada chicos, ahora nos vemos, nos vayáis Bueno gente, ya he llegado del médico Me han dicho que me tienen que dar cita con el traumatólogo, ¿vale? Porque es lo que os había dicho yo, que se me ha salido el líquido de los huesos, ¿vale? Eso es de tanto chascarte los huesos y cosas así, aunque yo no me los chasco No sé por qué se habrá salido, sinceramente Me van a tener que abrir la mano y quitarme el bultito y darme pues eso, 5 o 6 puntos, ¿vale? No sé si voy a poder hacer gameplay, supongo que sí, porque no tengo ni idea No tengo ni idea Sinceramente, cuando me vayan a hacer eso, ya veremos a ver lo que pasa Pero bueno, esto es necesario Así que... No sé si voy a... En lo que os he dicho, voy a poder subir vídeos Si no puedo subir vídeos, pues seguiré haciendo vlogs, ¿vale? Y cosas así Esperemos que no me impidan poder jugar a la videoconsola y poder seguir haciendo vídeos Y nada chicos, eso es lo que me ha dicho el médico He quedado con el campus a las 8 de la tarde Para ir a comprarme el Tekken Lo más seguro es que me pille el Tekken, ¿vale? El Tekken seguro, seguro, seguro Me habéis dicho que me pille el Borderland 2 Pero no me llega a gustar mucho el juego Me gusta más el Tekken El Tekken puede jugar con mi madre, con mi padre, con mi hermana, con la Rebe Con todo el mundo, ¿vale? Entonces creo que es un juego que le puedo dar muchísimo más provecho Y nada chicos Nos vemos luego Bueno gente Acabamos de... Ir al McDonald's a comernos frunos helados Y nada Esto es lo que me he pillado, el Tekken, ¿vale? Voy a hacer el unboxing por aquí Por el centro comercial, por el Carrefour Para que lo veáis Me mira la gente, pero me suena la punta Que me miren A doble El que? A doble unboxing Ah bueno, que el camper me está grabando chavales Que estoy con el camper, ¿vale? A fijarte a ti si quieres, tío Más flurry Más flurry Nada, el camper también se ha comprado el Tekken para echar unas partidas en online y todo el coño, ¿vale chicos? Y nada Aquí tenéis el juego Ahora, como es display Ya, ya hay un puzzle Y nada chicos Cuando llegue a casa Lo probaremos ahora Que yo voy a ver a ver al Madrid Al Real Madrid que juega contra el Manchester Voy a mi casa primero Y después del partido Lo más seguro es que ha un streaming de ganar secundario del Tekken Con el camper Y nada chicos Esto ha sido todo Por ahora Por ahora Tengo que decir que me ha salido casi gratis el juego Porque me la ha pasado Mi colega del game por su tarjeta Me ha costado más barato Eso no se dice Y tenía 50 pavos en la tarjeta En la cuenta de los juegos que vendí ayer Así que nada Me ha salido creo que por 2 euros el juego 3 No me ha salido por más Y nada chicos Nos despedimos Y hasta la próxima Bueno chavales No me acordaba de que mis padres tenían un sillón en la ferretería Lo estamos cogiendo ya el sillóncito Está un poco lleno de carcafuti Vale Pero es un buen sillón Para mi habitación Así que nada Nos llevamos el sillón Esta es la ferra de mis padres chavales Por si alguien conoce Parla Venir a comprar todo el mundo Así que nada chicos Ya estamos cogiendo el sillón Lo estamos llevando para el coche Y nada No me acordaba yo que tenía este Silloncito Se me ha caído cojones Y nada chicos Luego nos vemos en el siguiente vídeo Que hoy haré un streaming del Tekken Como ya habéis visto que me lo he comprado Y nada Nos vemos Como veis Bueno chicos Mirad como he tenido que meter el sillón en el coche Para que me cabiese Tenido que echar el asiento para adelante Y todo el rollete Para que me cabiese el sillón Y nada Lo voy a llevar ahora por a mi casa Y voy a ponerme a ver el partido del Real Madrid Ahora contra el Manchester Hoy tenemos un poco de suerte los madridistas Y ganamos Esto no quiero que influya en el vídeo Ya que yo sea madridista Me gusta el fútbol Me gusta el Madrid Gente Y nada Luego nos vemos Volveréis Bueno chavales Luz por favor Luz Gracias Ya Acabó el partido A ganar el Madrid 3-2 Un buen partido La verdad es que ha estado bastante bien Bastante entretenido Y preparando para instalar datos ¿Eh? ¿Qué es eso? Para preparando para instalar datos Dadle Instala Ah vale Porque es un juegazo Y tiene que instalarse Vale Pues nada gente Seguimos Con el Campes Aquí en mi casa Que vamos a probar el Tekken Campes Y nada La sorpresa de hoy chicos Ha venido Rebeca a verme Sin decirme nada ¿Qué pasa tonti? ¿Eh? Sin decirme nada Que ha venido Llega y dice Vamos a cenar Y digo No no Si yo ya he cenado Y estoy viendo el fútbol Pobrecilla Me ha venido a dar una sorpresa Y le ha salido la sorpresa rana Pobre No lo vuelvo a hacer más Quería cenar Y salir por ahí Quería cenar Y salir por ahí chavales Y había fútbol Se ha emocionado O sea Salí un poco rana Y nada gente Estamos preparando ya Instalando el juego El Tekken ¿Vale? Que ya sabéis que me lo he pillado El Campes también se lo ha pillado Creo que se pueden jugar 6 personas en internet Por parejas 4 Así que algún día Jugaremos un Rebeca y yo Contra Miriam y Camper ¿No? Si Habrá de hacerlo Algún día jugamos Alguna partida online 2 contra 2 O ganamos Yo solo gano a 2 Así que no pasa nada chavales Yo solo a los 2 O sea Rebeca es como miestra ¿Sabes? Y nada gente Soy comodín Eres mi comodín Soy su comodín Ah Dice la Me ha dicho un suscriptor Que te cuide mucho Porque eres muy guapa Y cuando te quiten el aparato Vas a ser el pibón de los pibones Si Que te tengo que cuidar mucho Ya me queda poco para el aparato ¿Quieres que te cuide o no? Te tengo que cuidar Hombre digo yo ¿no? Si bueno Chavales La cuido La cuido Aunque os creéis que estamos juntos No estamos juntos Pero yo la cuido Como si fuese Que estamos juntos O como se diga Ya me estoy liando las palabras No estamos juntos Pero esto es muy raro ¿Vale? ¿A que si? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué tenemos tú y yo? Somos amigos Amigos Íntimos Íntimos Somos amigos íntimos Así que nada chicos Ahora nos vemos Dentro de un ratito ¿Vale? No vayáis ¿Vale? ¿Campes? ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora? Ahora sí hablo Ahora sí Estoy fumando Que dejan de fumar ¿Yo estoy dejando de fumar? Sí, sí, sí Si hasta me lo han dicho la gente En los vídeos Que estoy dejando de fumar Es verdad Si me lo dicen hasta los chavales Que ya no fumo tanto Mira Hoy he hecho un streaming De 45 Mira no me No me Me falta Que sí hombre Mira Hoy he hecho un streaming De 45 minutos Y he fumado Solo dos cigarros En lo que me hice Fumo cinco Así que nada chicos Ahora nos vemos Nos vayáis Y bueno chavales Ya estamos en el final Del vlog Del día No me acuerdo Ni cuál día es El vlog número 18 Ya estamos en el final Estoy acompañando a Rebeca A su pose ¿Huela mojado? Sí ¿Sí verdad? No Sí ¿Huela mojado? Ah vale Que es el parque Bueno ahora no se ve nada chavales Porque estamos Estamos oscura Vale Ahí está la motiquio De mi hermana Y nada Espero que se nos vean Porque Estoy hablando bajo Porque es que ya son Casi la una De la madrugada Y claro Los vecinos ya estarán durmiendo Porque mañana la gente Tiene que correr Y todo ese rojo Así que nada chicos Este ha sido el vlog Número 18 Espero que os haya gustado Muchísimo Y nos vemos mañana En el 19 Like y favorito Si os ha gustado Chao Adiós Y después vamos a ver But Seis Que tal Si Mi Mi Sí Mi Gracias.